Un artículo acerca de las puertas abiertas que podemos tener en nuestro hogar para la actividad demoníaca. Y me estaba preguntando a mí misma que de dónde viene, y aprovechando que está el Pastor Henry aquí, de dónde viene esa frase específica de tener puertas abiertas. La he escuchado toda mi vida, pero no sé cuál es, no estoy diciendo que el concepto no exista, pero cómo queda, ¿dónde está la base bíblica para esa frase exactamente de una puerta abierta al enemigo? Bueno, hay diversidad de pasajes de los que la gente muchas veces se ha tomado. Quizás uno muy tradicionalmente conocido es aquel que dice, ni demos lugar al diablo. Cuando la palabra dice en el libro de Efesios, no demos lugar, está usando la palabra griega topos. La palabra griega topos, que es de la que viene el término topografía, es decir, el estudio de un terreno. Literalmente lo que Pablo dijo es, no le abramos la puerta o no le demos el terreno a Satanás. Entonces, ahí es donde la gente muchas veces, o más bien de donde se ha tomado la interpretación, de la que salen muchas aplicaciones, de que se le abrió una puerta, es decir, se le dio terreno al diablo. Por ahí también la palabra, otro pasaje muy conocido es aquel que dice, no ignoramos sus maquinaciones. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, eso más bien ha traído una lista de términos como es abrirle puertas al enemigo, es dejar que Satanás opere, es dejar que Satanás gane terreno en nuestras vidas. Y a eso se le suman muchos, se le adicionan muchos otros versículos que de alguna forma trasladan la idea de que se está abriendo una puerta para que el enemigo opere. Ok, y entonces, ¿cómo podemos saber si estamos haciendo alguna de esas? En este versículo que usted menciona de Efesios 4, 27, lo que viene diciendo es, si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando enojado, estando aún enojados, perdón, ni den cabida al diablo, al que roba, que no robe más, sino que trabajen honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Aquí está hablando cosas muy específicas. Estas son las cosas que podrían abrirle la puerta al diablo o hay... Porque este artículo decía, por ejemplo, es que usted piensa que si está viendo una película que tiene violencia, no importa, pero ella dice como que eso puede abrirle la puerta a la actividad demoníaca en la casa. ¿Es eso a lo que se refiere o se puede... tiene una interpretación más amplia? ¿Cómo podemos...? Yo veo la vida cristiana desde una perspectiva muy práctica. Primero, Jesús decía, no es lo que entra lo que contamina, es lo que sale del corazón del hombre, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, un montón de cosas que se pueden enumerar ahí. Pablo, por ejemplo, le hablaba a la iglesia de Corinto y les decía, yo les quería hablar como espirituales, pero no puedo hacerlo. Tengo que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo cuando yo son adultos. Yo no me imagino nosotros acá en medio de un programa de televisión o tomando un carrito y jugando con él por acá como un niño, tomando el biberón o el... no sé cómo le dirán en algunos países, acá en Costa Rica se le dice el chupón de la leche, como lo haría tal vez Benjamín si de un momento a otro aparece ahí en cámaras, porque él es un niño. Entonces, Pablo les decía, tengo que hablarles como a carnales, porque en ustedes hay celos, hay iras, hay contiendas, hay disensiones. Pablo, en eso que mencionabas ahorita en el libro de Efesios capítulo 4, habla de acciones prácticas que también dan lugar a Satanás. ¿Cómo se le da lugar? Bueno, cuando nos airamos, es decir, cuando nos enojamos muchas veces, caemos en pecado. ¿Por qué? Porque va creciendo. Y en el mismo capítulo Pablo mencionaba y les decía, la ira, si no la controlamos, la ira, ¿qué trae? El enojo. El enojo, si no lo controlamos, ¿qué trae? La gritería, la gritería, si no la controlamos, ¿qué trae? La maledicencia, la maledicencia, ¿qué trae? La malicia, el deseo de venganza. Es decir, por una amargura, que fue el primer elemento que Pablo mencionó, si no la sujeto, si no la controlo, me va llevando en una cadena hasta llegar a la malicia. Es decir, a un deseo, a un sentimiento ya de venganza sobre una persona. Y ahí es donde lamentablemente muchos caen en errores. Pero el que robaba, ¿qué dice? No robe más. Es decir, deje de abrirle puertas a Satanás en eso. Vaya, trabaje, haga con sus manos lo que es bueno y tenga para compartir con el que tiene necesidad. El que mentía, vaya, ore para que le saquen el demonio de la mentira. No, la Biblia dice, deje de mentir, hable con su boca lo que es bueno, lo que es agradable, que haya gracia en los demás. Habla de capacidades que nosotros tenemos ahora en Cristo y que debemos de ejercitar. Ahora, Henry, aprovechando esto, lo estás presentando de una forma muy práctica y muy, digamos, a mi vista, tal vez estoy equivocado, muy sencilla. A veces, creo yo, mi mirada, que tal vez lo complicamos más de la cuenta. Porque vea cómo lo presentaste ahorita, el que mentía, ya no mienta. El que roba, ya no robe. No diga malas palabras si las decía. O sea, son elecciones que tiene que tomar uno para empezar a hacer un cambio en nuestra vida. Ya no hay que, no es tan elevado como muchas veces, tal vez en una forma equivocada, pienso yo, lo hemos llevado y que por eso tal vez la gente dice, es que yo no puedo lograrlo, porque es que me lo complican demasiado. ¿Estoy equivocado en mi apreciación o...? No, es que así es. Ahora, todos entendemos, tenemos claro, que hay un enemigo, Satanás, que como León Rugiente anda buscando a quien devorar. Pero yo también entiendo lo que dice el libro de Colosenses, que Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria, que nos esclavizaba, que nos juzgaba, que nos señalaba, que nos condenaba. La clavó sobre la cruz, exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos ahí en el madero. ¿Qué significa? Que Satanás es un enemigo derrotado. Pero cuidado, a pesar de sus derrotas, a pesar de que está totalmente vencido, anda como León Rugiente. Entonces, no podemos ignorar sus maquinaciones. Y ahí es donde espiritualmente muchas de estas cosas trascienden hasta poder afectar y cauterizar la mente de las personas. Pero ahí el problema es que a veces hemos caído, tal vez por diferentes circunstancias que no van a penalizar en este momento, hemos caído tal vez en echarle la culpa al diablo de mis problemas. Yo me voy a robar el teléfono, pero eso fue el diablo. No, el demonio y la mentira. El demonio. Y no fui yo. O sea, también sirve como excusa para no afrontar los chicos que tú tienes problemas. Correcto. Tú tienes que enfrentar la cosa. Yo sé que es el diablo, llámalo la tentación, llámalo debilidad, llámalo que bajaste la cosa, no oraste, pero ¿cómo podemos, con la palabra, fortalecer, levantar el vallado, ponte la cosa del evangelio, el apresto del evangelio, pero no le eches la culpa al diablo, porque a veces lo hemos usado como excusa, culturalmente hablando. No sé cómo lo dicen las otras versiones, Rebeca, que estaba leyendo ahí, pero por ejemplo, en Efesios 4, 20, vamos a ver. 27. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, muy práctico, yo creo, y otra vez no le está echando la culpa al enemigo, ni al diablo, ni a la puerta que se abrió. Aquí está diciendo, bueno, la puerta que se abrió es, ok, yo tengo que abrir la puerta para que el robo salga y para que lo bueno venga. O sea, abrir la puerta para que lo que es de la carne se vaya, lo que eran los frutos de los gentiles, lo que hacían los gentiles, pero ahora lo que hemos aprendido en Cristo, hagamos eso. Es como abrir la puerta para que se vaya lo malo y entre lo bueno. ¿Cómo lo dice? Esta es la nueva versión internacional, dice, Eviten toda conversación obscena, Efesios 4, 29. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Me gusta más la versión que no habla en español antiguo. ¿Te gusta más esta? Sí, claro. El lenguaje actual dice, no digan malas palabras, no digan malas palabras, no pongan triste al Espíritu Santo, dejen de estar tristes y enojados, no griten ni se insulten, por lo contrario, sean buenos y compasivos con los demás. Todavía en esta versión lo pone un poquito más claro y entendible. Yo creo que está claro. ¿Cómo dice la parte de no den cabida al diablo, perdón? En el 24-27. 27, ni deis lugar al diablo. Ni deben de darle al diablo oportunidad de tentarlos. Esa es la palabra que yo les digo que en el original es terreno, el griego topos, terreno. Es decir, no le abran esa puerta al terreno de sus pensamientos, al terreno de su corazón a Satanás, porque ahí es donde entra la operación de todo aquello. Ahora, no es porque Satanás nos indujo, es porque nosotros abrimos la puerta en el enojo, en la ira, en el robo, en la mentira, en un montón de cosas que son acciones negativas que con acciones positivas por la capacidad que tenemos en Cristo, las podemos revertir. Ese es el libre albedrío que nosotros tenemos de tomar nuestras elecciones. Libre decisión, muy bien. De tomar nuestras elecciones y decir, bueno, aquí yo abrí esto, lo metí, pero aquí hay una posibilidad de echar para atrás, de corregir, ¿verdad? Correcto, así es. Ok, entonces vuelvo a mi punto. Si hay una practicidad, si lo digo bien, en esta palabra, no es tan complicado como a veces lo hacemos. No, no, y tienes razón, chamo, que me extraña. Hoy lo he visto muy serio a chamo. Se le acaba de caer el micrófono. No se dieron cuenta todo lo que ha pasado aquí. Pues está en suelo el micrófono, no es inmediable porque se le cayó el micrófono. Él no se podía quedar quedito mientras hablábamos, se le cayó el micrófono. Y era todo lo que ha pasado aquí mientras ustedes hablábamos. Este, pero tienes razón cuando él dice, a veces le acreditamos la culpa a Satanás de todo. Yo decía días atrás aquello de las justificaciones, cuando el Señor le dijo a Adán, Adán, ¿qué dijo? La mujer que me diste. Eva, ¿qué dijo? La serpiente me engañó. Si le hubiera dicho a la serpiente, dice, Satanás me subordinó. Y si se le hubiera preguntado a Satanás, muy probablemente hubiera dicho, ¿y yo qué hice? Es que muchas veces nosotros le acreditamos a Satanás lo que es nuestra propia responsabilidad. ¿Será que a veces perdemos el entendimiento de las cosas? Porque es que tengo una anécdota, perdón, yo sé que tenemos que cambiar, pero es que se me viene a la mente una vez un evento que estábamos haciendo y alguien por error había un concierto y puso una planta eléctrica para generar corriente y todo, la puso en un lugar equivocado. Y obviamente esa planta eléctrica se sobrecalentó y empezó a tirar humo. Entonces me recuerdo que en ese momento yo dije, no, no, vamos a orar para que esto se cambie. Entonces empezamos a orar y en un momento determinado digo yo, no, ¿cuál orar? Hay que cambiar la planta de ahí porque si no nos vamos a asfixiar. Entonces digo que a veces como que perdemos ese entendimiento de que, ok, sí, vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, pero actuemos. Vengamos al razonamiento y digamos que son acciones que tenemos que hacer para que las cosas empiecen a cambiar.